Anoche a las 0 horas, personal policial de nuestra departamental toma conocimiento a raíz de un llamado 101, un hecho violento ocurrido en la calle San Juan metros antes de llegar al gulaura Alvear, donde vive, o vivía, una señora de 83 años quien es una reconocida escribana pública de nuestra localidad quien momentos antes había sido trasladada de manera urgente al hospital regional pastor de Villa María con heridas, pulso cortante y golpes en su cuerpo quien momentos más tardes perdiera lamentablemente la vida esta mujer vive sola, vivía sola con su hijo de 53 años quien es paciente psiquiátrico, había estado medicado y ha sido controlado por su psiquiatra momentos antes y por las pericias y los testimonios recabados en el lugar a través de la excelentísima fiscal de introducción del primer turno que era la doctora Silvia Maldonado con su secretaria Dálida de Cala quien acudió evidentemente al lugar, se procedió a la prevención de esta persona quien fue trasladado también hacia el noceocomio del hospital para una valoración psiquiátrica en calidad de aprendido se llama el psiquiatra porque había estado en una crisis y tomamos conocimiento nosotros ¿Porque su paciente estaba en una crisis? había estado en una crisis, exactamente en una crisis a diferencia y tienen un desafio de invadirse y tengo miedo